Cuando miro por las ventanas me siento especialmente filósofo, me siento más yo, más identificado con el saber, con el conocimiento, me siento más parte de ello, más identificado con, me siento como la ventana mirando para afuera. Y teniendo la suerte de tener contacto con todo el exterior, todo lo que le venga por ahí, el viento trae cosas, los zapichos que vuelan, la lancha que viene, el coche que choca. Hay gente que estudia matemáticas y cuando llega al final dice, no hay final, mierda, no hay final. Y las matemáticas diciendo, mira, 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 no hay final, dice el otro, no hay final. Las matemáticas crueles torturan al pobre chaval. Había terminado los estudios pero nunca se termina. Porque la matemática siempre dice, y sí, y sí, y el otro ahí diciendo, vaya, 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 vaya. Y la matemática, venga, 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 venga. Y el tipo diciendo, vaya, 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 vaya. Mira, qué cosas, qué cosas, qué cosas, todo por mirar por la ventana, todo por mirar por la ventana y decir, mira, el conocimiento, el saber, soy yo, soy yo, porque lo sé, porque lo conozco, porque me lo dijo, mentira, mi primo, soy yo. Mira, 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 por la ventana, mentiras, ninguna, la verdad, la tengo yo, la tengo yo, he visto por la ventana y veo todo, y nada es como va a ser, todo soy yo, todo soy yo, más o menos, vamos, a veces hay excepciones.